Bueno, lo primero de todo es elegir a una gente que sean sus habilidades lo más inútiles posibles, como por ejemplo Fenix. Fenix no vale para nada, pues es perfecto para nosotros. 200 jugadores de Fenix, la verdad, duele. Había que decirlo y se dijo. Poco más que decir. Empezando una partida, lo primero que voy a hacer es mutear a todo el mundo. No quiero hablar con nadie. En estas partidas no hablar con nadie. Va a ser solo yo. Me voy a concentrar en mí mismo y en nadie más. Vamos a por ello, ¿eh? Primera ronda, primera muerte. Y digo, alguien me está cubriendo arriba, ¿no? En el heaven. Pues no, no. Nadie me cubría en heaven. Igualmente aquí se llevaba un par de varitas muy reconudas. Y primera ronda pues finalizada, obviamente. Poco puedo hacer es de darme cuenta de que estaban los personajes en rojo, los enemigos en rojo. Y ponerlos en amarillo. En amarillo que nos gusta, ¿vale? Aquí Jed se la marca. Se la marca totalmente para esta primera ronda, intentando solucionarlo. Utilizar una habilidad perfecta ahí, sin ningún problema. Escucha aquí a Fenix, toma a la izquierda. Y bueno, va a pasar nada porque Soba ahora mismo está resolviendo la partida. Soba que lo hace perfectamente. Jugadón, marca de la casa. Impresionante. Muchas gracias. ¿Qué haríamos si no fuera por jugadores como estos que demuestran tanta habilidad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nos hemos ido todos a A por algún motivo que no entiendo. Y bueno, pues habrá que ir a B, ¿no? Digo yo. Ahí desplegando mi A en máximo en la primera partida que juego con esta cuenta, de hecho. Así que, bueno, yo esperaba más de mí también, todo se ha dicho. Pero Jed repite lo de la jugada anterior. Pero esta vez acaba distinto. Sí, yo tampoco me lo explico. La ha desactivado. Y gracias Soba por volver a darnos una gran jugada. Y digo yo, bueno, si están yendo por B, pues habrá que jugar por B. Así que vamos a jugar por aquí. No hay de qué, Jed, por cierto. Esa salvada guapa guapa que te has llevado. Y bueno, este strafe es impresionante. Cómo me strafea Jed. Cómo strafeaba Cypher. Cómo strafeaba yo. Una burrada. Pero bueno, a ver. Yo creo que aquí esto va a funcionar. Porque si vienen por B, juego agresivo. No se lo esperan. Seguro que hago algo, ¿no? Venga. ¡Ajá! Y aquí, ¿para qué seguir aquí? Venga, para atrás. Eso de quedarme a fraguearlo. Para atrás siempre, chicos, ¿eh? Nada de quedarse ahí. Vamos a utilizar nuestra amiga Raze de señuelo perfecto. Muy bien. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Cuatro. Ahí se viene el Ace. ¡Ojo a Ace! ¡Ojo a Ace! ¡No! Deis nada. Deis nada. Uno, tres en el marcador. Tenemos a Sage FK desde la primera ronda. Nos da igual, somos cuatro contra cinco. Pero bueno, no importa. Yo digo, si ha funcionado antes, ¿por qué no va a funcionar ahora? Repetimos la jugada. Volvemos a hacer una kill. Que sean dos por una vez. Y para adelante. Si antes fui para atrás. Ahora vamos para adelante. ¡Ojo, gente! ¡Boom! Tercer en el marcador. Escuchamos a alguien. ¡Ojo! O que asoma, no asoma. Pues asomo yo. Ha recargado después de gastar tres balas. Ahí lo tienes. Pues avanzamos un poco en el tiempo y nos encontramos con... Que estamos uno contra uno. Misma ronda, ¿eh? Uno, tres en el marcador. ¡Ojo! Que planta Jet en el punto. Yo no quiero saber nada. Izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. ¡Ahí estamos! Nuestro primer Ace de la partida. Ponemos el graffiti. Muy importante porque si no la ronda no puede acabar correctamente. Y que no se te olvide suscribirte. Acorda siempre de poner vuestro graffiti. ¿De acuerdo? Bueno, aquí quiere... Raise un Operator. Digo yo, pues bueno, se la voy a comprar. Aunque me quedo sin dinero. Pues para... Para que te guste la partida y que no se vaya, ¿no? Que se quede con nosotros. Diga, ¡ey! Me ha comprado un Operator. ¡Qué tío más majo! Vamos a jugar porque es buena persona. Aunque seamos cuatro contra cinco. ¡Cómo no! Repetimos jugada, por cierto. Y otro que nos llevamos. No aprenden. ¡Humos! Quieren entrar en B. Quieren entrar en B de todas, todas. Vamos a ver cómo se soluciona este momento. Matan a Raise. No pasa nada. Porque le compré el Operator. Espera. Vale. Gracias Raise. O sea, te compro Operator y te vas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío. Nada. Queréis entrar al punto. No pasa absolutamente nada. No importa. Yo tengo para todos. Tengo para Reina. Y tengo, por supuesto, para Brimstone. Para solucionar ya la ronda. En B2-3 para un 3-3. Pero no. Pero no. Pero no. Sigues un 2-4 y no pasa nada. Siguiente ronda. Siguiente reina. ¿Quieres venir por detrás? O ven por detrás. A mí no me importa. Sigue el momento. Te quieres escapar. No lo consigues. Obviamente. Estamos atentos a todo lo que pasa. Seguramente venga alguien más por detrás. No. Me caigo. Me caigo. Ojo que me he caído. Pero no pasa nada. Porque tenemos aquí el momento en el que vemos a la gente a través de las paredes con ese pedazo de wallhack que nos ha puesto Soba tan agradablemente. Habrá que buscar a Jet. Otra vez. Uno contra uno contra Jet. Esta Jet es Smurf. Pero bien Stref es mejor que el tuyo. ¡Ja! ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? El graffiti. El graffiti. Ojo. El graffiti ahí arriba. Muy importante. Y bueno. Dicho yo. Ya que van siempre a B. Pues voy a ir por detrás de ellos. No voy a hacer siempre lo mismo. Por detrás. Es verdad que ha muerto mi Jet con su Jet en A. Pero yo digo. Aquí vienen a B. Han venido a B. Ojo. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Sí? Bien esa. Buena esa. Oiga. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Eso es. La pillamos. Perfecto. ¿Viene corriendo? Bueno. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Espera. 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 ¿Dónde disparas? ¿Dónde disparas? ¿Y un disparo yo? ¿Dónde disparamos los dos? Madre mía. Que liada. Venga. Se lo queda Cypher. Ya está. Otra cuadra kill para el marcador. No se cuantas kills llevo ya. Llevaré 80 o 90. ¿No? He contado más o menos. O el graffiti importante por cierto. Un graffiti muy importante. Otra vez repitiendo jugada. Otra vez repitiendo a Brimstone. Digo. Pues para atrás. Ya se lo habrán imaginado. Habrá que ir para atrás. Eh. Un momento. ¿Cuándo ha vuelto esa race? A la partida. No lo entiendo. Y bueno. Aquí acaba de colocarse el Spike. Vale. Y dirás tú. Vale. Han colocado el Spike en A. Y mi equipo. Todo mi equipo sigue en B. Dice. Vamos a matar al Cypher. ¿Nos parece una mejor idea matar al Cypher? Que ir hacia A. Bueno. Ya voy yo para. Oye. Que no pasa nada. Que si me dejáis a mí que vaya para. Mira. Yo voy. Que de verdad que no me importa. Al menos se ha dado el favor de matar al Cypher. Efectivamente. Y me queda pues a mí contra Reina. Pues porque mi equipo no va a hacer nada. Hay que limpiar rápidamente todas las esquinas. Más o menos. Como se pueda. Digo yo. Será cobarde. Tiene que ser cobarde. Tiene que estar en alguna esquina. ¿Está detrás del panel? No. Veaniendo. Venga. Salvamos la ronda. Venga. Ni tan mal. 5-4 en el marcador. Y somos 4 contra 5. Y no estoy usando habilidades. Os lo quiero recordar. Así que digo. ¿Vendrán A? Han ido todas las veces a B. ¿Alguna vez tendrán que venir a A? No. No. Realmente. Pues. Pues. Pues no viene a A. Aquí estoy tranquilamente esperando a. Mira. Un Cypher. Algo es algo. Eh. Mira. Y un Spike además. Mira. Algo es algo. Pero aún así. No vienen a A. Siguen en B. Les he dado toda la vuelta hasta Heaven. Uy. Hasta Heaven. Hasta Heaven. Y les estoy escuchando como se van para A. Digo. Ey. Al final no son tan tontos como yo creía. Están yendo para A. Es el momento de hacer el sigilo. A cámara rápida. Ya están aquí. Miramos todo. Una por aquí. Tres estará plantando. No. No. La planta. Otra cuadra aquí. Al marcador. Otro graffiti. Muy muy importante. Recordad siempre por favor. El graffiti. Al final de cada ronda. Os repetimos lo que iba haciendo antes. Porque hace mucho que no os repito. Bueno. Podría haber funcionado. Podría haber funcionado. No ha sido el caso. Kiranumos. Bueno. Está clarísimo que van a entrar. No tengo la menor duda. Están tirando. Desplegando todo su arsenal. Así que. Así que. Vale. Sí. Bien. Hola. ¿Qué hacen? Me quedan 10 balas. 8. Y esto es patético. Esto es total. Y es que ha pasado. De ser algo patético. A ser algo peripatético. Pero bueno. Aquí va a resolver. Espera. ¿Ese era Fernando Alonso? ¿Cómo iba de lado a lado? Nada. Repetimos de nuevo. Una y otra vez. Y ir por medio. Cogemos la spine. Matamos gente. Esto ya no tiene ningún sentido. Vamos. 6-5 en el marcador. Es última ronda. Y poco más. Y ya está. Y 7-5 en el marcador. Por ahí murió el otro. Así que bueno. Segunda mitad. Yo ya quería jugar la segunda mitad. Porque debe ser interesante. Aquí hacemos un primer frag de reina. Y muy importante. Muy importante. Sobre todo. Como continúa la ronda. Ojo. Ojo. A la pedazo de jugada. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Es una triple menos de segunda. Madre mía. Rico. Bam. 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 Un jugadón de primera categoría. Impresionantemente patético. Y esta ha sido mi primera partida. Jugando sin habilidades gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recargando. Ah que queréis ver algún vídeo más. Os los pongo ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!